MALTRATO ANIMAL Hay varias formas de maltrato animal, pero hoy nos vamos a enfocar en una de las más comunes, la que vemos en las calles, en los barrios, en las instituciones que frecuentamos y hasta en nuestros hogares mismos. Hoy vamos a hablar de tenencia responsable y sobrepoblación de perros y gatos en la ciudad. Ya estamos con nuestros invitados en el piso, pero antes vemos un informe. El tema del día empieza así. ¿Quién no ha tenido alguna vez una mascota? Pero ¿cuántas de esas mascotas nos han acompañado durante todo su ciclo de vida? ¿Cuántas perdimos o abandonamos antes de tiempo? La sobrepoblación de animales en situación de calle afecta la salud animal, pública, ambiental y el orden social. Por un lado, los animales sufren desnutrición, enfermedades, abuso y maltrato, lesiones y muerte por accidentes de tránsito, peleas con otros animales o las causas anteriores. También generan daños o riesgos a las personas, accidentes de tránsito, mordeduras, enfermedades zoonóticas, suciedad en las calles y en el aire. ¿Cómo se reduce la sobrepoblación animal? En La Rioja existe una dirección de protección animal municipal y una dirección de abordaje sanitario territorial provincial que realizan castraciones y brindan atención veterinaria. Además, existen organizaciones protectoras y refugios en distintos puntos de la provincia y cada vez son más las y los voluntarios que se organizan para rescatar animales de la calle y reinsertarlos en un hogar. Todo esfuerzo parece insuficiente ante la falta de conciencia individual y colectiva sobre la tenencia responsable de animales. ¿Cómo cambiamos esta realidad? En el tema del día hablamos de tenencia responsable y sobrepoblación animal. Ya estamos en el piso con María Laura Agüero y Daniel Gil de la agrupación La Cátedra. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos para hablar de un tema, como lo presentábamos recién en el informe, que nos toca de alguna manera a todos y a todas. Ustedes están trabajando dentro de la universidad con esta agrupación La Cátedra en distintas causas solidarias. Me gustaría que me cuenten ustedes, más allá de que ya nos vamos a ir metiendo de a poco en las actividades concretas que tienen con respecto a esta problemática. Pero cuéntenme de La Cátedra. Bueno, La Cátedra es una agrupación estudiantil. Aproximadamente somos entre 60 y 70 estudiantes de las distintas carreras, aunque la mayoría somos de medicina, que hacíamos acciones solidarias de manera diversa, dispersa. Y un día, reuniéndonos, dijimos, mientras más seamos, más cosas podemos hacer, cosas más grandes. Y comenzamos a organizarnos en esta agrupación, siempre respetando los horarios. Y, bueno, siempre decimos, la universidad está primero, pero queremos hacer cosas, nos organizamos, y, bueno, a la vista está que lo pudimos lograr. María Laura, ¿vos qué estudias? Medicina. Estoy en cuarto año. ¿Y Daniel? También, igual. Los dos estudiantes de medicina. Muy bien. Bueno, y cuéntenme, nosotros llegamos, les cuento a la gente, cuando nos pusimos a investigar sobre este tema y sobre esta problemática, nos dimos con que había un grupo de estudiantes que hacían cuchas para los perros, camitas y ese tipo de cosas, pero hacen un montón de otras cosas más. Cuéntenme, ¿en qué están trabajando? Bueno, como vos nos decías, hacemos cuchas para perros que las hacemos nosotros con nuestras propias manos. Los perros, consisten en un neumático y nosotros confeccionamos los almohadones. Cortamos, desde cortar la tela hasta, bueno, buscar las donaciones para los rellenos. Y luego pedimos permiso en algunos comercios que sabemos que cuidan animalitos callejeros y les pedimos para que nos dieran un lugar. También hablamos con los chicos, muchos complejos de estudiantes, los chicos tienen perritos callejeros también ahí, hablamos con los chicos que cuidan la cuchita, entonces ese perrito podía tener, bueno, como empezamos durante la época de más frío, podía tener una camita y no dormir sobre un cartón o sobre el piso. Entonces, así comenzamos con el tema de las cuchitas. Bueno, hay un grupo en la cátedra que un grupo de chicos está muy interesado en el tema animal. También estamos en actividades como promover la adopción a través de las redes sociales, nos contactamos con rescatistas, con la gente de la Asociación Protectora de Animales. Claro, ¿con qué otros grupos? Porque investigando también nos dimos con que hay muchos voluntarios que son autoconvocados, que trabajan por su cuenta y también organizaciones, ¿no? Hay gente que está organizada en distintos aspectos con respecto al abordaje de esta problemática. ¿Pero con qué otras organizaciones ustedes se relacionan? Principalmente con la Asociación Protectora de Animales. Sí. Con ellas estamos trabajando varios temas, con Silvia Meyer y con las chicas que son de la protectora. Hay distintos grupos de rescatistas independientes con los que también estamos trabajando y tuvimos contacto con los chicos de Casitas Solidarias, que también son un grupo autoconvocado. Ellos realizan casitas de madera también para los callejeritos. Y bueno, tratábamos de aunar esfuerzos y ayudarles, por ejemplo, nosotros en la confección de los colchoncitos que irían adentro de sus camitas. Claro. Daniel, hablábamos recién fuera de cámara. Yo les preguntaba, pero quiero que lo compartas con nosotros, ¿de dónde ustedes consiguen los recursos para las distintas acciones que van impulsando? Bueno, todo se recauda a través de donaciones. Las personas, a través de, bueno, como dijo Colortex, que dan los recortes, a unas gomerías las llantas. Y en el parque industrial uno de los chicos, de tanto recorrer, consiguió que nos donaran tarimas. Con las mimas, después fuimos a unos comedores y junto con la gente, en mi nuevo comedor, comenzamos a hacer banquitos y mesas para los niños. Ajá, bien. O sea que siempre, y también me decías María Laura, nosotros rendimos cuenta de eso que nos van donando, ¿no? Siempre volvemos, sí, siempre volvemos y mostramos que lo que quizás para ellos es un residuo, un desperdicio, para nosotros es muy útil y hacemos estas cosas. Siempre volvemos a Colortex, por ejemplo, que estamos sumamente agradecidos. Ellos tienen perritos y llevamos cuchitas, por ejemplo. Claro. Siempre demostramos el tema de las tarimas cuando hacemos los banquitos, que eso siempre trabajamos con las mismas personas, con los mismos papás que van al comedor y los chicos de nosotros. Armamos los banquitos y volvemos al lugar donde nos regalaron las tarimas y mostramos, esto hicimos con la tarima que usted nos regaló. Entonces también nos da la posibilidad de volver. Todo esto que sea muy transparente podemos volver y decir, estamos haciendo lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer con el material que usted nos donó. Más allá de que ustedes me comentaban que la agrupación, esta agrupación, la cátedra, nació con fines solidarios en distintas acciones, que antes que termine esta nota me gustaría también que me cuenten en qué otros casos pueden contactarse con ustedes. Pero particularmente, ¿por qué decidieron trabajar sobre este eje? ¿Qué piensan ustedes, que son jóvenes, que son estudiantes, que además estudian medicina? Recién también, bueno, lo tirábamos un poquito ahí en el informe disparador, que es un problema que nos atraviesa desde distintos lugares, desde una cuestión social, sanitaria, ambiental. ¿Por qué ustedes como agrupación decidieron trabajar sobre esta línea? Bueno, hay una realidad que, como aprendió uno de los chicos, es que a veces son los seres más indefensos y que no tienen voz para defenderse. A partir de eso, nosotros empezamos a ver que es una realidad, muchos somos amantes de los animales. Sí. Y veíamos esa realidad de que pasaban frío, de que no tenían dónde dormir, y como dice Laura, ya se desgada el invierno, y a partir de ahí empezamos a hacer, bueno, cómo podemos hacer entre todos para darle por menos un lugar calentito o algo. Y ahí empezamos todos a trabajar, y la verdad que a medida que íbamos subiendo las fotos, que cuando comenzamos éramos 15 nada más, haciendo los elementos, empezamos a subir a las redes sociales y ahí la gente se empezó a contactar. Porque es algo que los mueve a todos, creo, a todos los moviliza. Y ahí empezó a crecer sobre todo, eso fue una de las mayores actividades que más gente convocó. Ya la segunda vez éramos cerca de 30 y así hemos ido creciendo. ¿Y siempre son todos estudiantes quienes se contactan con ustedes? ¿O hay otra gente que también se solidariza o se quiere sumar? Mayormente son estudiantes, pero nosotros, bueno, recibimos la ayuda de quienes tengan ganas de trabajar. Como siempre nosotros decimos, el único requisito es ser buenas personas para entrar a la agrupación. Con respecto a tu pregunta, nosotros reconocemos que es un problema social en los que, como jóvenes y como estudiantes, nos tendríamos que involucrar. Te cuento que, por ejemplo, aparte de estas actividades de las cuchitas, los chicos de abogacía están trabajando o están estudiando el dictamen que elaboró hace un breve periodo, o sea, hará una o dos semanas, la Cámara de Diputados de la Nación, en donde está la reforma a la ley de maltrato animal. Hay otros chicos que también están muy interesados en el tema de castraciones. Si bien es una política municipal, nosotros queremos promover también el tema de que hay que castrar a las mascotas, especialmente para evitar la sobrepoblación. Claro. A ver, por un lado tenemos lo que es maltrato animal, que también quiero preguntarles. ¿Cuándo se maltrata a un animal? ¿Qué es considerado, según la ley, el maltrato animal, por ejemplo? Bueno, ahora la ley introdujo, bueno, en realidad estamos en un dictamen todavía, no está la modificación concreta de la ley, pero introdujo todo lo que los rescatistas por ahí solicitaban que se incorporara. Hay desde abusos de animal hasta, bueno, el maltrato como nosotros lo conocemos, o sea, hacerle el daño propiamente dicho y que el animal sufriera de más. Siempre, siempre, nosotros lo vemos como que no nos alcanza, necesitamos un poquito más, pero hay que negociar y bueno, eso hasta ahora es el proyecto que podría llegar a ser impulsado como ley. Sí, yo acá por ejemplo tengo también esto de no se lo alimentan la cantidad y calidad adecuada, hay mucha gente que tiene animales y que los tiene abandonados prácticamente o atados, no se encarga tampoco de darles el cuidado y el control, digamos, en su salud, todas esas cosas que, o por ejemplo, bueno, la explotación animal que con perros y gatos mucho tampoco no se aplicaría acá, pero son consideradas formas de maltrato, drogar un animal, hay gente que se divierte dándoles alcohol a los gatos, a los perros, digamos, usarlos para fines comerciales, hacerlos pelear entre ellos, las carreras, por ejemplo, de galgos que están prohibidas ya en muchos lugares, el tema de la, bueno, la violencia, las peleas, digo, cada vez, y acá vamos a ir a otro tema que es cómo se aborda esta problemática también, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son las formas de contrarrestar un poco esto de la sobrepoblación animal, de que hayan tantos animales abandonados en la calle, y que tomemos conciencia de lo que es tener una conducta responsable con respecto a esto, lo de las mascotas, ¿cuál piensan ustedes que es el camino? Primero la educación, educar a las familias, que tener una mascota no es tener una cosa, sino es un ser viviente, y también enseñarle a nuestros niños a que deben cuidarlo, a que deben amarlo, que hay perritos que también se encuentran en la calle y que necesitan el mismo cariño, el mismo amor por más, o sea, eso, educación, más que nada educación y el tema de la castración para evitar la sobrepoblación. Claro, vos Daniel, ¿qué piensas? Sí, no, pienso exactamente igual, el tema de empezar a educar, muchas veces uno tiene en cría los animales y siempre se empiezan a deshacer de ellos en vez de buscar otra alternativa también, que es por eso como empezamos a hacer una campaña de adopción, como dijo María Laura, de empezar a sacar fotos de todos los animales que están en el refugio para que se empiece a fomentar esa de la adopción. Y también el hecho de la castración que es fundamental. ¿Ustedes creen que el refugio, la existencia del refugio, ayuda a disminuir la sobrepoblación animal o por ahí le empeora un poco esto de decir, ah, existe un refugio, voy y los dejo ahí? Es que ese es el error, me parece. No, el refugio no está para ir a tirar un animal, el refugio está porque hay animales que realmente necesitan ese lugar porque muchos los están cuidando o han pasado alguna situación, pero en realidad es como, debería ser algo temporal, van al refugio por un tiempo pero después deberían tener una mejor calidad de vida con una familia, como dijiste vos, bien alimentados, bien cuidados y recibiendo mucho amor. Así es, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, no llego a leer ahí, pero si querés dar tu teléfono para que la gente se contacte con ustedes, podés hacerlo en la cámara. Bueno, doy el mío que es 3804-2792-41. Ese es tu teléfono, Daniel Gil, de la agrupación La Cátedra. Muy bien, y yo les recuerdo que acá en La Rueja hay una dirección de protección animal y un camión sanitario que pertenece a la provincia, a un programa del Ministerio de Salud, que realizan castraciones, así que búsquenlos en las redes porque están allí, si no en el centro administrativo pueden encontrar el camión y sacar un turno también para la castración de perros y gatos. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, quienes quieran van a poder volver a ver esto por las redes sociales. Nosotros nos despedimos, nos vamos con el Espacio Joven, volvemos con el Espacio Joven y un nuevo producto de UNLAR TV. Ya volvemos. Gracias. Gracias.